José Félix Lapauri hizo fuerte denuncia que implica entidades del gobierno de Gustavo Petro. El presidente de FEDEGAN dijo que funcionarios habrían entregado listados de fincas para que grupos ilegales las invadan. Los ganaderos del país están cansados de las invasiones a fincas que se vienen presentando en las últimas semanas y que significan una violación a la propiedad privada a predios que se utilizan para una actividad productiva. Así lo dejó entrever el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Lapauri, en redes sociales al asegurar que las autoridades deben tomar medidas frente a las invasiones de predios en todo el país. En EX, el dirigente gremial denunció que estas invasiones se están registrando incluso con la venia de entidades del gobierno nacional que les estarían dando listados de fincas a los grupos invasores para ocuparlas de manera ilegal. No puede ser posible que los dueños de las fincas en el Caribe, Magdalena Medio, Cauca y otras regiones sean víctimas de grupos organizados que afirman tener listados suministrados por funcionarios de instituciones públicas en donde supuestamente están los nombres y la ubicación de los predios, señaló Lapauri. Anotó que los invasores llegan en motocicletas y otros vehículos, incluso camionetas, con colchonetas mercado, entran sin permiso los dueños de los terrenos y empiezan a tomar posesión del predio, derribando árboles, quemando bosques, dañando los bienes de los dueños y al parecer amenazando a trabajadores y mayor dono. Así no nos transformaremos en potencia agroalimentaria, sino que habrá una caída de la inversión y la producción en el campo. Reforma agraria sí, pero a las malas no, enfatizó el dirigente gremial. Denuncias de invasiones. Lo dicho por Lapauri se conoce luego de que la presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Azucaña, Claudia Calero, denunció que en medio de una diligencia de desalobo llevada a cabo por las autoridades judiciales y administrativas en una finca invadida en el norte de Cauca, se presentó un ataque de los invasores, quienes agredieron a las familias de dos trabajadores y donde precisamente en una de ellas se encontraba una menor de edad, que padece una enfermedad de alto riesgo. Tamer apuntó que secuestraron por unas horas a un trabajador, a su vez que a ambas familias les destrozaron sus viviendas y todos sus enseres. A la par, les incendiaron un bosque que hace parte de una reserva natural de la sociedad civil, que precisamente se encuentra dentro de la finca. Esto es inaceptable, esto no tiene justificación. Este es el accionario reiterado de estas personas, que atentan contra la población civil y el medio ambiente. Esto es algo que rechazamos contundentemente, pues quienes invaden siguen afectando los derechos a la vida, al trabajo, a la educación, a la movilidad y a la propiedad privada de quienes habitamos en el norte del Cauca, aseveró la dirigente gremial. Calero insistió en que estos sucesos no se pueden naturalizar y por eso agradeció a la justicia, a las autoridades administrativas, policiales, que adelantaron estas acciones dentro de la ley para restituir estos derechos. Reiteramos, hacemos un llamado sentido al gobierno nacional para que dé soluciones urgentes, definitivas, de manera que no se vulneren los derechos fundamentales de todos los que habitamos esta región. Resulta evidente que aquí no hay garantías, finalizó la presidente de Asocaño. Problema de seguridad alimentaria. Entretanto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC Jorge Bedoya, se mostró muy preocupado por la situación y afirmó que es muy barraco trabajar así. Invasores nuevamente, la finca Japio en el Cauca. Amordazaron a trabajadores, quemaron bosque y reserva natural y destruyeron viviendas para resistirse al desalojo que hacía la autoridad. Sin seguridad, no habrá seguridad alimentaria, advirtió. Además, que el Estado debe garantizar la protección de trabajadores rurales, productores y sus familias. Por lo que la justicia debe ser contundente contra quienes vulneran la propiedad privada, el derecho al trabajo y atentan contra la seguridad alimentaria. Gracias por ver el video.